El peso mexicano extendía su apreciación en operaciones internacionales el lunes luego de que varias encuestas a boca de urna mostraron que el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador habría ganado la elección presidencial. La moneda cotizaba en 19,7505 por dólar con un avance de 0,83% o 16,45 centavos frente a los 19,9150 del precio de referencia de routers del viernes. Gabriela Siller, directora de análisis de Banorte, Rixe, dijo en entrevista para El Financiero que el dólar perdió 15 centavos frente al peso después de las reacciones de los aspirantes presidenciales, José Antonio Mir y Ricardo Anaya. Probablemente el tipo de cambio también esté bajando porque las encuestas de salida siguen mostrando lo que ya nos decían las encuestas antes de la elección, dijo. Andrés Manuel López Obrador ganó este domingo las elecciones presidenciales en México, según varias encuestas de boca de urna, y lleva a la izquierda al poder de la segunda economía latinoamericana por primera vez en la historia. En su tercer intento consecutivo de alcanzar la silla presidencial, AMLO, como se lo conoce entre los mexicanos, se presentó como el candidato antisistema y obtuvo más de 40% de los votos este domingo, según tres encuestas a boca de urna. Más de 20 puntos por delante de su rival Ricardo Anaya, impulsado por una coalición de derecha e izquierda, PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. José Antonio Mid, del oficialista Partido Revolucionario Institucional, PRI, aparece en un tercero lejano, asterisco con información de Ruter si AFP, podría interesarte. Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la presidencia de México AMLO próximo presidente, conoce los datos más importantes del candidato de Morena. Entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en Cultura Colectiva News. Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!